Money Music, Alexi y Fido, lo grande, yeah Dicen que tu eres una amenaza, por la forma que tu eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial, digan lo que digan Eres una en un millón, no hay comparación Como tu no existen dos, como tu no hay dos Eres una en un millón, no hay comparación Como tu no existen dos, como tu no hay dos Ahora paso la reina de la noche, salen a parar el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Eres una en un millón, no hay comparación Como tu no existen dos, como tu no existen dos, como tu no existen dos